Mi amor, te estaba esperando con ansias Pero Jessy, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así vestida de esa manera? Mira, mi amor, ¿acaso ya no te gustan lo que tú mismo quisiste que estuvieran aquí? Jessy, escúchame, no tengo tiempo para... No puede ser. Ya estoy harto de lo mismo. Mi mujer no me entiende, yo vengo descanso del trabajo. Y ella solamente piensa en esa barbaridad de eso. Yo solamente pienso en pagar las deudas, estar bien económicamente. Y poder pagar todo lo que hemos comprado. Pero ella no. Ella solamente piensa en esa porquería. Pero creo que estuvo mal de mi parte haberla tratado así. No debía actuar de esa manera. Creo que le voy a pedir disculpas. Ay, no sé, ya después conversé con ella. Ay, no puede ser. No sé ahora que tiene a otra. Que ella no me quiere, ya nada me hace. Jessy, ya no estés mala. Te pido que me disculpes. La verdad que no fue una forma muy agradable de tratarte así. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor cállate. Y ya dime una buena vez por todas a quién es que tienes. Mira, Jessy. No es eso. Lo que quiero que tú me entiendas realmente. Es que estoy estresado. El trabajo me tiene agobiado. Mira, eso no te da derecho a que me rechaces. Dime la verdad. ¿Estás saliendo con alguien? Pero dímelo, soy sincero. Jessy, por favor, levántate. Yo no estoy saliendo con nadie. Entonces. Mira, yo sé lo que tú realmente quieres. Y si realmente estás así, o sea, lo podemos hacer tranquilamente. No te preocupes. ¿Qué dices? Está bien. Mi amor, no voy a negar que tú siempre me prendes. Y he estado practicando unos ejercicios que se llaman el salto del piojo. Pero, ¿y cómo es eso, mi amor? No preguntes. Ya lo vamos a practicar, mi amor. Si es así, entonces empecemos. Ay, mi amor. Realmente no las recordaba así. Se ven bellísimas. Y quiero que esta noche sean buenas. Así que prepárate. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Pero qué pasa? Yo ya terminé. ¿Eso es lo que cuento o no? ¿Qué? Pero si yo quedé enterita. Mira, más claro. Levántate, por favor. Pero, Alejandro, solamente han pasado dos minutos. Para eso me hiciste respiro. Ya, Jessy, por el amor de Dios. Ya cálmate. Que si te doy atención, molestas. Si yo no te doy atención, también molestas. ¿Qué joder, Jessy? Ya cálmate. Conténtate con eso, pues. Suerte que tienen algunos. Tienen una gran mujer. Y siempre se la pasan peleando. Y yo no puedo hacer nada. Porque si no me meto, también se desquita conmigo. Sé bien, hombre. Viene una gran mujer. Dime si tienes a otra. Dime si tienes a otra. Dímelo. Y así ya baja, por favor. Ya estoy cansado de lo mismo. Todas estas alucinaciones son como locas, Jessy. Ya cálmate. Tú solamente pareces una... Mira, en este momento. Te voy a enseñar a respetarme. Tengo que regresar las plantas. No se molestan. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿No ves qué estoy pasando? De verdad, mil disculpas, patrón. No lo vi. Vení a regalar las plantas. Eres un competente, nada más. No te das cuenta de nada. Eres un... No sé lo que estaba pensando el día que te contraté. Porque... ¡Para nada! Patrón, pero por favor. Solamente vine a regalar las plantas. Mira, recógeme el saco. ¡Que me recogas el saco! Te estoy hablando. Sí, sí. Está bien, patrón. Pero no se moleste. Mira, es que me hace c***ar. La verdad es que no es para nada, tipo. ¡Nunca vas a llegar a hacer nada! Y jamás vas a conseguir a alguien que te quiera. Porque realmente lo que eres es un inútil. ¡Pas tú! ¡Diste parte, Alejandro! ¡Como tú eres una persona prepotente! Mira, Jessy. Venga acá tú. Escúchame bien lo que te voy a decir. No te bastó con lo que te dicen antes, ¿ah? ¡Dime! Suéltame. No tienes el derecho de agarrarme a ti. No tienes derecho de tratarme de la manera que tú quieres. Y tú tampoco tienes el derecho de faltarme el respeto frente a estos trabajadores. Porque lo estás humildo. Por eso lo hago. Yo necesito respetar. No interesa si son tus empleados, pero no los puedes tratar como esclavos. ¿Y qué? ¿Ahora eres una de beneficiencia? ¿Que estás protegiendo a estos imbéciles, ah? ¡Dime! No, pero son mis trabajadores también. Así que los respetas. Mira, si son tus trabajadores. Ahí están, pues. Protégelos y cuídalos. Patrona, de verdad. No debió haberse metido. Usted sabe cómo se pone el patrón. Ay, de verdad, disculpe. Lo que pasa es que mi esposo se ha vuelto arrogante últimamente, pero yo no sé qué le pasa. Disculpe, de verdad. No se ensució, no se pegó. Patrona, no se preocupe. No se hubiera metido. Además, no me gusta que el patrón la trate así, tan mal. Yo lo sé, tranquilo. No estés en este lugar, vamos y comenzamos en el camino. Patrona. Ay, patrona, pero... ¿Ya qué se puede hacer si no hay otro trabajo? Y... Toca aceptar que a veces los patrones son así. Bueno, usted es completamente diferente. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted por qué sigue amando a una persona así? Que la trata mal. La verdad es que yo no sé si... Si sea amor o solamente una simple costumbre. Igual, él es mi esposo desde hace muchos años. Y... No sabría cómo... Separarme de él. Patrona, pero... Oiga, usted no debe hacer eso. Mire, usted es tan hermosa. Yo antes me di cuenta cómo él la trató. No le golpeó fuerte, no le hizo daño por ahí. No mucho, la verdad. Y... Y bueno, son cosas que pasan porque ahora él... Tiene una actitud bien prepotente. Sí, la verdad. Patrona, pero escuchen. Usted es para que busque otro lugar. Usted puede salir de ahí. No es justo que siempre la esté tratando mal. Debería conseguir a alguien que la trate como una reina. Aunque sea que no le dé lujos y todo. Pero que la respete por lo menos. Porque a mí de chiquito me enseñaron... Que a una mujer no se la toca. Ni con el pétalo de una rosa. Tiene razón, de verdad. Y hace mucho no escuchaba lo que le estás diciendo. Mire, patrona. Yo le voy a decir la verdad. Yo tengo mucho tiempo enamorado de usted. Y me gustaría poderla hacer feliz de verdad. No sé si usted se ha dado cuenta que... Siempre yo la estoy mirando de lejos. Y cada vez que usted necesita algo, yo estoy ahí, pendiente. Pero porque eres mi trabajador, pues. No, es porque yo la amo. Estoy enamorado de usted, patrona, de verdad. Yo sé que de pronto no tengo lujos para ofrecerle. Pero en otra cosa, sí le puedo cumplir. Y usted sabe a qué me refiero. Pero si no se te ve nada, ¿cómo crees que vas a cumplir conmigo? Patrona, averígüelo y se dará cuenta. Hace mucho no sentía que me acariciaba. Entonces, ¿qué dice? Vamos. Vamos. Para que pruebe la mercadería. No puede ser, se me dice. No sabe. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde se metió esta mujer? No creo que esté aquí en la casa de Tito. Pero me va a huir si está aquí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vas a dañar la puerta? ¿Qué carajo vas a hacer aquí en la casa de Tito? Va. ¡Quiero que me des una explicación, Jessy, ahora! ¿Quieres una explicación? ¿En serio la quieres? Hoy ya estuve con Tito. ¿Qué? O sea, ¿y ese c*** está aquí metido? ¡Tito! ¡Sala en este momento! Patrona, este, yo le puedo explicar. Solamente estábamos en... Qué bonito, la verdad, ¿no? Le muerden la mano a quien te da de comer. ¿Qué te he enseñado yo, Tito? ¡Que mi mujer se ve y no se toca! ¡Y tú, Jessy, te estás portando como c***a! ¿Qué pasa, atrevido? ¡Respetame! Tú no me vienes a tratar como a ti te da la regalada gana. Porque aquí es lo único culpable. Eres tú. Todas las cosas que pasan. Y de hecho, es por tu culpa. Porque ya no me das amor. Porque ya no me das atención. Te importan las mujeres de la calle. Pero no yo, que soy tu mujer. Jessy, tú solamente te inventas eso de mujeres de la calle. Porque eres una c***a nada más. Yo paso trabajando, partiéndome el lomo para mantener esta quinta. A estos trabajadores de hambre. Y a ti también. Fíjate que eso no importa. Eso no solamente es lo importante aquí. Sino también dame amor. ¿Lo escuchaste? Entonces le voy a partir la... Y a sacarle los dientes a este. ¡Porque se lo merece! Tú no vas a hacer nada. Tú siempre quieres arreglar las cosas a los golpes. Al maltrato. Porque crees que así se soluciona todo y estás equivocado. Porque si primero le vas a pegar a él, le pegas a ti. Y no le vas a hacer nada a nadie. O sea, te convertiste en la Junta de Beneficiencia y cogiendo aquí a cualquier arrimado entonces. Está bien, Jessy. Si es así, no te quiero ver aquí en mi propiedad. Y quiero que en este mismo instante te largues. ¿Y qué crees? ¿Que me voy a quedar aquí contigo para que me sigas maltratando y haciendo lo que tú quieres? Pues no. Me largo. Y me llevo el carro porque es mío. Llévatelo nomás. No te preocupes de eso. Igualmente te voy a decir que eres una... Y aquí en mi casa se lo ven los dos. ¡Vete! Esto me pasa. Por andar confiando aquí en cualquier ocho cuartos aquí en Muertes.